El estado de Guanajuato reportó 142.103 personas desempleadas al cierre del tercer trimestre del año, mientras que registra una tasa de informalidad laboral del 61.9% superior al promedio nacional. El estado de Guanajuato reportó 142.103 personas desempleadas al cierre del segundo trimestre del año, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondientes al periodo julio-septiembre del 2013, publicado por el Inegi, se observa que la tasa de desocupación en la entidad es del 5.6%. Yo digo que sí hay trabajo, pero la gente a lo mejor se sale porque los sueldos son muy bajos, o sí, no les conviene, o se salen a buscar otro lugar. Y a veces para entrar a un trabajo le piden muchas cosas y la verdad no. De esta manera, Guanajuato se ubica entre las ocho entidades en cuanto al número de personas sin trabajo, tal como ocurre en el Distrito Federal, Puebla, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y se sitúa entre las entidades con mayor tasa de participación en la actividad económica, con 61%. Por otro lado, 2.404.254 guanajuatenses se encuentran con empleo. Juan Galán Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.